Música Le escribimos un mensaje al presidente Con un video de las condiciones en las que estaban las calles Eso fue el 30 del mes pasado Hoy estamos a 16, hace 16 días Exactamente ese día el presidente estaba en la toma de posesión Del presidente electo de Panamá Y nos contestó que le iba a dar seguimiento Inmediatamente se comunicó con el licenciado Wellington Arnó Director de Linapa Y Wellington se comunicó con nosotros Y nos informó que le diéramos una semana para que estos trabajos iniciaran Y aquí están Como mismo lo habíamos anunciado en las actividades donde hemos participado Así mismo se cumplió Esto no es una utopía Esto es una realidad Es una realidad Gracias al presidente, al mejor presidente Que tiene y que va a tener la República Dominicana Gracias a Wellington Arnó Gracias al ministro de Obras Públicas Y gracias a la dirigencia en sentido general Del partido revolucionario y gobierno aquí En el municipio de Villariva Y a Villariva Podemos decir Y aquí tenemos al supervisor de Obras Públicas Que el 90% de las calles de aquí del municipio de Villariva Se van a convertir en rubias oscuras Como es el color de Érico Rubio, oscuro Teñida totalmente Con ese oro negro que se está aplicando Aquí en la 27 de febrero Un trabajo de calidad Un trabajo supervisado Por personas responsables Un trabajo para que dure No para toda la vida Pero que perdure por mucho tiempo Un trabajo de calidad Y así es que El presidente quiere que se hagan todas las cosas Aquí en la República Dominicana